La redacción que ve de informativos se trasladó al distrito Caleta, donde el director Eduardo Query y Metivier, junto a las demás autoridades, dejaron inaugurado un nuevo play en esta localidad. Veamos todos los detalles de lo ocurrido. Bueno, primero agradecido de Dios. Estamos felices con Dios, una bendición que Dios nos dio. Pero obviamente desde el 2018 que iniciamos con este proyecto, que pensábamos que iba a ser fácil, pero trabajando con recursos propios, aunque recibimos un donativo, una bendición, que fue la primera puerta para arrancar, pero después de ahí fue duro, fue difícil, pero Dios dijo ya basta y nos bendijo. Hoy podemos decir que el distrito Caleta tiene un play. No es Francisco Michele, para que no se vaya a confundir. Estamos en el play de softball y pequeñas ligas del distrito Caleta, pero un asunto a otro nivel, un asunto como se merece nuestro distrito y como se merece la romana. Un trabajo bien hecho. Ayer no veíamos hablando de otro proyecto deportivo para Caleta. Oh, sí, 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 viene. Hay una academia de fútbol que viene, que ya gracias a Dios tenemos todo listo. De hecho, nos invitaron para ahora ir a España, a Madrid, para ver la competencia, ver el sistema, todo eso. Porque eso mismo se va a desarrollar, que ese fútbol se va a desarrollar aquí en nuestro distrito. Así que nosotros vamos a tener prontamente una academia de fútbol para nuestro distrito, para la romana, para el este y para el mundo, con la ayuda de Dios. Como municipio de Falco de Edición, que hoy yo me siento agradecido, le doy la gracia como legislador, por haber tomado la bandera del municipio y haberlo llevado a los niveles que se ha llevado. Y yo quiero, concomitantemente con la delegación de esta obra, anunciar lo siguiente. Ustedes me vieron parar varias veces aquí, salí por el teléfono, hermano, ¿verdad que sí? Y dirían algunos, ese dueño es como irreverente, está corriendo para aquí y para acá. Yo estaba en contacto permanente con el director de EDE, el señor Andrés Julio Pontes. Y por autorización, autorizado por él, anuncio aquí, que EDE se va a encargar de la iluminación. Y la iluminación de esto, estamos autorizados, anunciando que el día de hoy, por parte de la EPN, Esa es la lucha que quiero dar para complementar la grandeza de esta arena. ¡Pedido de ti! ¡Felicidades a la arena! ¡Felicidades a la arena! A la fundación que fue el que dio el primer granito de arena para que nosotros pudiéramos hoy en día estar aquí, que en ese entonces donó 50 mil dólares que hizo alrededor de 2 millones y pico de pesos para iniciar. Realmente la idea era hacer un play no de esta categoría, sino un play para que los muchachos pudieran jugar y practicar. A lo cual en su momento me opuse, me jalaron a capítulos y me dijeron que es un proyecto de demasiada envergadura, a lo cual quizás no terminemos la gestión para terminar. Pero yo siempre he dicho que las cosas se hacen bien o no se hacen nada, para que perduren en el tiempo. ¡Volte! 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 ¿Volte! ¿Dónde está? Pero, ¿qué es ahí? ¿Dónde está Beato? Usted es la persona que tiene que ver con todos los comunitarios de la parte municipal de acuerdo, así que agarre esa cinta de dato agárrela ahí, y ahí está yo quiero un aplauso a la policía municipal de este importante distrito un aplauso fuerte, que se sienta que bueno En un reporte de Adonis Quevedú en cámara, Fernando González redacción para Quevedú Informativo Marcos Sánchez tu fuente noticiosa por excelencia